Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y después de mucho tiempo vuelvo a hacer video reviews después de hace dos meses y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar una figura de la serie Miraculous Ladybug y en esta ocasión se trata de una de las versiones civiles de los superhéroes que aparecen precisamente en esta serie animada francesa y bueno, en esta ocasión se trata de la versión civil de Ladybug, o sea en esta ocasión se trata de Marinette Tupanchen y bueno, en esta ocasión se trata de esta figura que compré hace ya casi un mes en una juguetería especializada acá en Santiago de Chile me costó bastante cara, me costó 19.990 y bueno, y además quiero decirles que de esta figura también compré una igual a esta para regalársela a mi amiga Margarita del trabajo y bueno ahora en esta ocasión el video review se trata de la figura de Marinette versión Fashion Studio de 5 pulgadas de la serie Miraculous Ladybug bueno, bueno acá pueden ver a esta figura, bueno como yo ya les dije esta es precisamente Marinette Tupanchen bueno, como sabemos es la protagonista es la protagonista precisamente de la serie Miraculous Ladybug una serie animada francesa en 3D como todos sabemos y bueno y además cabe mencionar que los productos de merchandising los productos de merchandising de Miraculous Ladybug están a cargo de una empresa juguetera china llamada Playmates y además estas figuras se pueden encontrar por ejemplo en lugares especializados como algunas jugueterías o el Persa Bio Bio y también se pueden encontrar en las sucursales de la multitienda Ripley y bueno, bueno acá pueden verla, bueno primero que nada quiero decirles que voy a descartar completamente el decirle la información a través de internet de Marinette Tupanchen porque bueno, los que vieron mi video review de la versión Mission Accomplished de Ladybug con Cat Noir de que están chocando los puños, bueno me imagino que ya deben saber los que vieron ese mismo video review que hice ya hace dos meses y bueno, y también cuando revisé a Ladybug en versión de 5 pulgadas de Paris Wings también deberían saberlo, bueno, bueno acá pueden verla, bueno podemos ver que su diseño es el mismo de la serie animada bueno podemos ver entre su detalle, bueno podemos ver que primero que nada vamos a dejar a un lado su bolso con tiki en su interior y bueno, podemos ver que su cabello es de color azul y podemos ver que tiene dos moños detrás de su cabeza bueno, podemos ver detalles por ejemplo de su cara, como por ejemplo sus orejas, sus ojos que son de color azul igual que en la serie está simulada su nariz y está simulada y con detalle su boca precisamente, tiene la boca pintada como ustedes pueden apreciar y bueno, bueno podemos ver que su chaqueta es de color gris oscuro como ustedes pueden apreciar con su manga dobladas, podemos ver que su polera es de color blanco con detalle de unas flores en la parte de arriba de la misma y bueno, podemos ver también que su pantalón es de color rosado como ustedes pueden apreciar y podemos ver que sus zapatos tipo balerinas son de color rosado también pero más claro y bueno, muy bonita esta figura y bueno, podemos ver que tiene articulación bueno, tiene articulación completa en la cabeza pero no gira porque le estorban los moños bueno, podemos ver que tiene articulación también, tiene articulación completa por ejemplo en sus brazos como ustedes pueden apreciar, bueno, podemos ver que el codo también tiene movimiento, también tiene articulación bueno, bueno, salvo este que, bueno, excepto este que es un poco limitada la articulación bueno, podemos ver que bueno, sus piernas nos giran completamente, nos giran por completo así que pueden hacer estos movimientos y bueno, pero si tienen movimiento hacia adelante y hacia atrás hacia los lados como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que las rodillas también tienen articulación como ustedes pueden apreciar, bueno, muy muy bonita esta figura, bueno vamos a tratar de alinearla un poco para evitar que se pueda caer son igual de difícil, son igual de difícil de alinearlas como las versiones de 15 pulgadas bueno, no, voy a seguir en tratar de, voy a seguir en enderezarlas, bueno, ahí está bien bueno, y acá podemos ver sus accesorios, bueno, podemos ver acá su espejo precisamente y es precisamente, bueno, ahí se puede ver claramente mi cara bueno, y podemos ver que también se ve reflejada mi cámara con la que estoy grabando y bueno, y acá podemos ver bueno, y acá podemos ver su cartera, su bolso y podemos ver que en su interior está Tiki que como sabemos es la la Kwami que la ayuda a transformarse en Ladybug precisamente que es la una de la que la amiga Kwami de Marinette y bueno ahora vamos a continuación a ponérselo en su brazo bueno bueno, se me desalineó pero se me se me se me se me se me desalineó lamentablemente la figura voy a voy a intentar volver a alinearla porque esta figura es muy fácil que se desaline para y se caiga bueno ah, ups pensé que se me había alineado pero no voy a voy a volver a poner voy a volver a poner en su lugar todo ya, ahora sí ahora sí quedó alineada bueno ahora a continuación vamos a hacerle un comparativo tamaño bueno aquí tenemos aquí la tenemos junto a Ladybug o sea su versión de su versión de super heroína Ladybug se me cayó voy a tratar de alinearla espéreme un momento voy a tratar de alinear la figura para que para evitar que vuelva a caerse ahí sí bueno acá está su versión con Ladybug su versión de Ladybug Paris Wings bueno podemos ver que entre estas dos figuras no hay mucha diferencia de tamaño son de la misma estatura de la misma de las mismas pulgadas como ustedes pueden apreciar y bueno ahora esta la voy a hacer a un lado y voy a traer más bueno en esta ocasión bueno en esta ocasión tengo la bueno acá tengo en esta ocasión la versión de acá tengo la versión de Mission Accomplished con Ladybug y Cat Noir del pack doble que ya revisé hace dos meses también bueno podemos ver que tampoco bueno estas dos figuras como ustedes pueden apreciar son mucho más grandes que esta como ustedes pueden apreciar y bueno ahora ahora esta la voy a la voy a hacer a un lado y ahora un último comparativo acá está su otra versión como super heroína en este caso Dragon Bug bueno podemos ver que esta lo mismo que las anteriores se ve mucho más grande que esta otra como ustedes pueden apreciar ahora la vuelvo a hacer a un lado y bueno bueno finalmente para recomendarla se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de la serie Miraculous Ladybug y bueno y a los fanáticos de cualquier otra serie de Toy Animation y también Saktun también se la recomiendo 100% y bueno y quiero decirles que bueno como les dije anteriormente al principio esta figura me costó 19.990 en una juguetería especializada acá en Santiago de Chile una juguetería llamada Irión que está en el centro de Santiago yo compré dos iguales compré una para regalársela a mi amiga Margarita el trabajo y bueno me encantó mucho esta figura desde que la vi por primera vez y bueno y también quiero decirles que en este mismo formato quiero comprar también de 5 pulgadas quiero comprar también a Cat Noir en algún momento y descarto por el momento comprarme las versiones en este mismo formato de Reina Rouge y de y de Quimby y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao chau